¿Todos estaban en clases? ¿Vienen de protestar en la universidad o estaban trabajando? ¿Del brete? ¿A dónde bretean ustedes? ¿A dónde bretean? ¿En un call center, no? Trabajan recibiendo palos, eso es muy común. Señora, otra vez la embarcaron, ¿verdad? A usted le encanta, eso la obligaron a decir, ¿verdad? Perdona, no te había visto, estaba un poco confundido ahí, pero yo dije, ¿quién es el vestido rojo? Sí, es como en la Matrix, ¿no? Sigue el vestido rojo. Cuando Neo llegó y… en fin. Me gusta ver que ya hay señoras de regreso entre el público, porque ya ahora estoy en el proceso de portarme bien, ganarme el beneplácito de las señoras otra vez para, pues, contrataciones de diciembre. ¿Contrataciones de diciembre? Contrataciones de diciembre que ya estamos disponibles desde ya, pues, para su… Lleven la paja nocturna a su fiesta de 15 años. ¿Vos has pensado en venderte como… como… estandapero del rezo del niño, mae? Mae. Eso es un negociazo, digamos, porque… ahí, mae, te volvés el favorito de las señoras, sí o sí, mae. Bueno, vos sabes que yo tengo un tío que es rezador profesional, ¿verdad? Sí, ajá. Y este mae, primero que nada, mi tío es por la voz parsimoniosa que tiene, ¿verdad? Porque iba Jesús caminando. Habla tan fuerte que asusta a los niños y las señoras lo respetan. Entonces, mi tío es Juancito, es el legítimo Juancito. Entonces, lo llaman a cada rato a la choza porque Juancito está disponible para un rezo este domingo. Y él cobra, él cobra ahí una cuota, pues, dizque voluntaria, pues, no es cierto. Hace su buena plata con esa vara y… Y por eso me dio gracia cuando empezaron a traernos regalos acá que nos mandaban birras y nos mandaban pizza. Para que agarren el volado. Porque uno empieza a sentirse como un rezador también, ¿no? Y uno empieza a sentirse como que también lo tratan de la misma… Con el mismo respeto y la misma parsimonia con la que tratan a un rezador. Al rezador le pagan y le dan comida. Así como… ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Viva no, lo que le dan es ronpop en el rezo del niño. Bueno, al rezador lo que le dan es ronpop, ¿verdad? Que es como el licor permitido para religión. Que es curioso porque es una religión basada en vino, pero ¿qué si no hay vino en rezos del niño? Donde hay vino es en universidades públicas ateas, ¿verdad? Yo tengo tiempo de no ir a un rezo del niño. Madre, es… ¿cómo te digo? Yo iba cuando estaba carajillo, Madre, y yo iba como a comer, Madre. O sea, íbamos ahí a tomar café, a comer arroz con pollo, ¿verdad? Que no faltaba. La ensalada rusa, que no es rusa, Madre. No. A mí me encantaba uno que hacían ahí por tibás, que era una señora que como que le cuadraba que llegara todo el barrio. Todo el barrio para que… Todo el barrio al rezo. Era como un símbolo de estatus, ¿verdad? Era como estatus. La señora hace el rezo del niño y invitaba a todo el mundo, ¿verdad? O sea, era humillante que en el barrio no invitaran a alguien al rezo del niño. Sí, era. Era como… Vio que a doña Casandra no la llevó doña Miriam al rezo. Entonces ya uno piensa que hay bronca entre las… Exactamente. Entre las dos, ¿verdad? Pero uno lo que más disfrutaba yo era mandarme ese vaso de rompope que tenía un vaso plástico que se ha utilizado. Era gente ecológica porque ese vaso plástico se utilizó mínimo diez veces cuando llegó a mi boca y tenía pegado un pedazo de arroz de quién sabe cuántos años. Eso era muy común. Que no se lavaba bien los cubiertos de plástico reutilizables. Y era muy común que… Y luego, después del rezo, todo el mundo… Los chamacos íbamos por dos razones. Cuando uno es chamaco, porque le dan helados después. Cierto. Y porque había juegos de pólvora después. Porque si hay algo que es para darle respeto a la religión es tirar bombetas después, hacer un escándalo. Sí, sí, sí. Entonces, y ya cuando uno está adolescente, pues uno lo que iba era a ver qué se encontraba, ¿verdad? Ir a ver a las vecinitas. Entonces, uno está en pleno… Era una blasfemia esa hora, porque uno está en pleno rezo y uno nada más está pensando todas las cochinadas que se puede imaginar viendo y calculando con quién va a hablar después, ¿verdad? Que cómo obliga a uno en un rezo, ¿verdad? Uno llega y dice, qué bueno va el Padre Nuestro. Qué bueno los Gloria, madre. Qué bueno. ¿Cómo te llamó? Sí, sí. La madre María. Ah, mirá cómo nos estaban diciendo ellos. Madre, estoy bastante, bastante desconectado de qué fue lo que pasó, cómo fueron las protestas, porque he estado con mucho brete, porque como sabrás, el fin de semana voy para México. Entonces, había un montón de cosas que tenía que hacer antes y entonces no he visto noticias, madre. O sea, he visto como lo básico, así, lo que no me queda más remedio que ver. Vos hablando que vas a México es el equivalente a yo contando que iba en Santo Domingo, madre. Sí, ¿verdad? Como cada episodio lo tenés que mencionar. Sí, sí. No, no, pero está bonito, está bonito que vaya para México, que vaya, que haga carrera, porque si hay algo que se ha aprendido es que todo artista incomprendido en Costa Rica termina en México. ¿Verdad? O sea, Eunice Odio, Yolanda Oriamuno, José León Sánchez, Francisco Zúñiga, Chabela Vargas, Pablo Pérez. Qué rajado, madre. Finalmente te van a reconocer por la estrella. Hace poco andaban haciendo gira Magpá y Jay y Vudú. Y los trataron como estrellas. Ah, los trataron como estrellas, papá. Montalbert con Gandhi. Gandhi fue a tocar a México y era así, pero la gente como si fueran los mismísimos caifanes. Ah, no. Acá uno los ve y dice, ay, Gandhi, otra vez, qué pereza. Canten el invisible y ya, madre. Madre, yo el viernes voy a, a mí de verdad me pusieron como headliner allá, madre. A Chile, o sea, tan malos están los comitos. No, no, allá hay calidad, pero, madre, y no sé, o sea, y parece que en el área de Toluca, madre, y parece que yo soy una estrella, madre. Me hicieron el afiche, me hicieron un afiche, madre, que es, no te miento, madre, es un afiche que es como de tres metros de alto, madre. O sea, nunca me he visto tan grande, madre, en nada, güey. Es el equivalente a una de esas pancartas de Hernán que ponían en la pista. Sí. ¿No será que se confundieron y pensaron que iba a llegar Hernán? Madre, yo creo que, sí, madre, debe ser que… Porque de Jiménez a Pérez no hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí, dice, de la tierra de Hernán Jiménez viene este desconocido. Se presentó con él. No. Vos sos más o menos, vos sos el Buzz Aldrin de la Comedia Tica. Vos sabés que yo sí me presenté una vez con Hernán Jiménez en el primer festival internacional. Ahí está, cuente eso en México, eso le va a servir. Ustedes nos van a ver a México. Sí, güey. Agarramos, les hacemos un paquete especial. Todos ustedes. Vea, yo le hago un dos por uno. O sea, yo le puedo hacer un dos por uno, ¿verdad? Pero, o sea, las aerolíneas son una mierda. Son caras, güey. Entonces, yo le puedo hacer el dos por uno de aquí al aeropuerto. Porque yo lo puedo llevar en mi carro. Usted me da la mitad de la gasolina y llegamos. Ya lo que es el hospedaje allá, el viaje y hasta la entrada del show, eso ya es su mierda. Aquí alguien pasa 35 años. A ver, hagamos. Ahora nadie, ¿eh? Aquí estoy viendo unas hachas y no, nadie tiene 35. No sé, no. Ella es su mamá, ¿verdad? Valeria. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana. Ana, de fijo que 34, no llega todavía. No, no. No, no. Ahí está. Somos los más viejos aquí. Sí, 28. Y todos son súper chamacos, ma, todavía no tienen problemas de nariz, ma, los van a tener. Espérense, papillos. Los van a tener. Después de los 35 se vienen los problemas de crecimientos raros de la nariz, crecimientos de orejas en los, iba a decir orejas en los pelos. Exacto. Crecimientos de pelos en las orejas, se viene el divorcio del escroto y el clima. En donde hace calor y te llegan a las rodillas las pelotas. Es un relajo esa hora. El matrimonio del escroto y el clima. El matrimonio se acaba. Se acaba. Se acaba, madre. O sea, hace calor y el escroto te llega a las rodillas. Se hace frío y el escroto te llega a las rodillas también. Y el escroto te llega a la garganta, ¿no? Ah, entonces más bien es, tienen un matrimonio el clima y el escroto. Más o menos como que le dan vuelta. ¿Le dan vuelta? Le dan vuelta al escroto. Al clima. Y le dan. Normalmente un escroto se encoge con el frío, se alarga con el calor. Correcto. Pero de hacer mucho, de hacer esa operación, al hacerla muchas veces, me imagino que la piel se va aflojando. Entonces cada vez es peor. Yo siento que el escroto se aburre. El escroto se cansa. El escroto dice, ya, 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 ya. Me va a quedar en esta posición, chocando con las rodillas. Está bien. Y empiezan los cambios de calzoncillo. Sí. Y ahora todos tienen que ser estilo chorreador de café. ¿Qué más pasa? A ver, decinos vos que ya superas. Hay un momento en la vida, mae, por ahí de los 37 años, mae, donde uno se sienta por primera vez en sus propios huevos, mae. Ah. Esas situaciones sí rían, sí, hueputas, pero... Que hay que empezar como a maniobrar ahí, es rarísimo, ya. No, no, usted dice, mae, se sienta y usted dice, mae, ¿qué acaba de pasar, mae? ¿Qué acaba de pasar? Esto me duele, mae. Entonces uno dice, ah, no, me senté en mis propios huevos, mae. Estás empollando. ¿Qué pasa aquí, mae? Es fregado, mae. Uno tiene que hacerle doble nudo, mae, y todo. Y las visitas a los sitios nudistas se vuelven una complicación también. Claro, como uno siempre, todos los años, tiene que visitar por lo menos un sitio nudista, güey. Nadie frecuenta sitios nudistas, aquí no. No, mae. No. ¿Vos sos de esos maes que llegan a cualquier lugar, tienen un poquito de calor y se quitan la camisa, güey? No, porque... Qué bonita esa gente. Porque soy flaco y si hay una ley de vida que dice las cosas como son es de que el mae más gordo, panzón y con la panza más asquerosa y peluda, es el primero en quitarse la camisa. Sí, mae. Siempre, mae. Sí, sí. ¿Has visto estos maes que pasan en mi pueblo? Yo vivo en Santo Domingo. ¿A dónde? Ah, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Hay una hora que todavía pasa en mi pueblo, que son que los maes más panzones, cuando hace calor, necesitan pelarse la panza, pero a modo de miniceta. Entonces, se sube en la camiseta hasta acá y se vuelve una miniceta. Andan como con un brasier los maes porque están felices de enseñar la panza y andan así toda la tarde. Maes, yo no lo puedo comprender, mae. Son maes que usted va pasando, o sea, los maes están en su casa, se pelan la panza a modo de miniceta y se paran en la puerta, mae, a que todo el mundo les vea la panza, mae. Sí. O sea, ¿qué es? Bueno, la panza es de energía solar, mae. Hay algo, hay algo. La panza tiene, la panza tiene un, no sé, un regulador de temperatura, mae. Yo diría que arranquemos hoy, mae, con los titulares importantísimos de hoy, en un día de tanta tribulación nacional, mae. ¿Te parece? Cómo no. Démosle. Antes de arrancar con la paja nocturna de hoy, sírvase el presente informativo. Netflix revive plan para evitar que usuarios compartan contraseña. Para ello, ya contactaron a los call centers y en de estafas de la reforma, donde son expertos en que se les compartan contraseña. Funcionaria de la UNA dice que trabajadores privados son gente que no han estudiado y que están dispuestos a trabajar por el salario mínimo. Muchas personas reaccionaron enfurecidas, pues hay trabajadores privados que sí han estudiado y trabajan por menos del salario mínimo. También conocidos como comediantes. La salida de la ministra puede generar que muchos ignorantes le echemos la culpa del IVA al hueco fiscal y hasta el embarazo de Montserrat del Castillo. ¿What? Por lo de hueco, ¿fue? No. Ah, ok, ok, no, 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 no. Eso. Ministra de Hacienda renuncia a tal recomendación de la Contraloría de suspender la UMEZ. Se le suspendió a raíz de la investigación por pagar la deuda de Estado sin la aprobación presupuestaria de la Asamblea Legislativa. Con esto se concluye que el Ministerio de Hacienda cree que tiene la autonomía de la UCR, pero con mucho menos presupuesto. Después de las protestas y las marchas, universidades públicas llegan a un acuerdo con el presupuesto del FES. Cuando se les pidió que explicaran qué entendían por el FES, reaccionaron agresivamente gritándole a nuestros corresponsales, ¡Facho, Facho! Y ¡enemigo de la educación pública! Los que no reaccionaron agresivamente estaban muy pijeados. Para comprender el acuerdo es necesario haber cursado por lo menos 10 años en una carrera relacionada con finanzas. Las universidades públicas sacan profesionales de gran calidad en diversas áreas, los cuales jalan para otros países porque en Costa Rica ganan una vigornia. Las universidades también sacan profesionales de una calidad promedio en áreas que están saturadas en el mercado laboral mundial. Y estos graduados se quedan en el país contribuyendo al desempleo y metiéndose a Forex. Por cierto, tengo una excelente oportunidad de inversión para usted, en el que puede invertir 10 mil y ganar 60 euros. Estudio revela que Maluma es el reguetonero más violento contra las mujeres. Lo más sorprendente de dicho estudio es que sí hay canciones de reguetón que no aluden a ninguno de los cinco tipos de violencia de género. Es decir, hay canciones de reguetón que simplemente son una mierda. Y esto es La Paja Nocturna. P-P-P-P-Vital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Vi, 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 vi grabación extra de La Paja Nocturna, en la cual estamos grabando de golpe, porque grabamos un episodio el sábado pasado, que salió ayer martes, y ahora hoy miércoles grabamos uno que sale pues hasta la otra semana, entonces se van a quedar con muchas ganas durante toda la semana de más contenidos. Ustedes de los de la mesa grande, ¿es la primera vez que vienen aquí? ¿O ya habían venido? Ya todos son vírgenes, ¿verdad? Entonces, por allá también ¿Ya habían venido? ¿Es la primera vez? ¿Ustedes ya habían venido? ¿Ustedes son primera vez también? ¿Y ustedes? No, ustedes ya habían venido, perfecto. Bueno, entonces ya saben cómo funciona ¿Y allá al frente? Ay, mira, sí es cierto. Primera vez. Es que no tengo línea vista con esa hermosa pareja que está ahí. Mundo Loco, el Chante, ¿verdad? Un lugar que nos ha visto crecer como comediantes de estándar, donde han estado los marihuanólogos, donde ha habido karaoke de comediantes, donde ha habido Baja Nocturna. ¿Dónde ha sido el after party de todos los festivales? De todos los festivales, ¿verdad? Más los shows de estándar que hacen los domingos aquí en Mundo Loco. Aquí en Mundo Loco. También, donde hay desde unipersonales, shows temáticos y open mic también. Todos los domingos pueden encontrar aquí shows de stand-up comedy aquí en Mundo Loco. La oferta de comedia en Costa Rica es enorme. Solo hay que decírselo a la gente para que llegue. Es correcto. No puedo, estoy guardando plata para Hernán. Ahí está. Saludo. Tenía el rato de no... Hacía el rato que no tiraba, Mundo. Sí, ¿verdad? Tocaba hacerlo. Vieras que me ocurrió una cosa muy incómoda esta semana. ¿Te ocurrió una cosa muy incómoda? Sí, estaba en Santo Domingo. Sí, ajá, donde vivís. Donde vivo yo, exacto. Y estoy en Santo Domingo en un supermercado. No vamos a decir marcas, pero era un supermercado. Es como el de presupuesto más bajo, donde usted puede conseguir cosas muy baratas. Normalmente a usted le dan un minuto para que logre llenar un carrito. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estaba en ese supermercado. No me da vergüenza decirlo. Todo el mundo va a ese supermercado de vez en cuando, ¿verdad? Normal. La cosa es que voy por el pasillo donde están los licores. Y vos comprenderás que en ese supermercado supermercado los licores son los licores que son los más baratos que hay, ¿verdad? O sea, es la cosa más barata y más tóxica. Tengo que ir, madre. Más así como que acá usted no va a saborear, acá no es delicatessen, acá no es gourmet, acá es literalmente métase alcohol en el organismo y muérase. Interesante, madre. Entonces, yo voy por ese lado porque dio la casualidad que yo inocentemente estoy viendo los barquillos y las papitas y que eso está de ese mismo lado también, los snacks. Solo que ahí no es snacks, ahí es ligue del guaro. Vara para picar con el guaro. La boca, la boca. La boca, ajá. Y de repente llega este empleado de construcción porque andaba con la pinta y no es por hablar mal, sino porque estaba con la camiseta manchada de pintura, las manos con pintura, es concreto. Entonces, este más viene de bretear en la construcción. Correcto. Que pensé que era la construcción de Michosa. Sí. Hubiera sido una desafortunada casualidad. Justicia Divina, exacto. Ah, Justicia Divina. ¿Qué fue lo que le pasó al madre? Yo estoy ahí viendo para esa vara y de repente el madre me llama con la educación que tienen los empleados de construcción. Madre, yo tenía un jefe que me llamaba así, madre. Qué puto. Madre, trabajando en un banco, madre. Y así me llamaba, madre. En un banco, un gerente banco, te traigo. Le hacía uno así nada más, como si fuera un perro, madre. Que no hay ningún problema, madre, con ser un perro, madre. Es chido ser perro, pero, madre, a uno no le cuadra que lo llamen así, madre. Ser perro es tuanis. Sí. Sí. A un perro no le bajan las pelotas después de los 35, que quedan a la altura de las rodillas. No, se muere. Sí. Ya está muerto, madre. Ya está muerto cuando eso pasa, sí. Ah, bueno, el madre empieza. Yo lo ignoro. Claro. Porque yo estoy ya con esa actitud de que no, este hijueputa me va a tener que decir, muchacho, señor, lo que sea, pero no le voy a aceptar que me llame así. Mínimo caballero me tiene que decir. Y el huevón, cero, ¿verdad? Oiga. Oiga. Y yo ya emputado lo vuelvo a ver. Y me hace así, gesto, de que venga. A la sección de guaro. Sí. Y me llama y le hago yo, señor, yo ya puteado porque yo venía ya malumbrado. No fuiste, no fuiste. No, yo fui. ¿Por qué fuiste, güey? Le digo, no, venga usted. Porque me estaba llamando a la sección de guaro. Ah. Sí, es una invitación que no se puede. Usted sabe cuál es la diferencia entre esta y esta otra. Y voy viendo que es una botella de un vodka, que no voy a decir la marca, pero es un vodka baratísimo, una pacha que vale mil pesos, dos mil pesos. Y a la par hay un ron, que es un ron que es el equivalente a aceite de motor, que valía tres mil. Y empieza el otro, es que no sé, ¿esto qué es? Y todo. Y yo me quedé, pucha, y no seamos tan malos, ¿verdad? Tal vez no sabe leer el maestro. Tal vez no sabe leer. Exacto. Entonces le digo yo, vea, esto es el vodka marca y esto es el ron marca. Sí. Ajá. Y nada más sentí, yo nada más escuché el sonidito de, 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 en la cabeza del maestro. ¿Verdad? Que no he entendido la diferencia entre vodka y ron. Y en ese, yo no sé en qué momento me transformé en la demostradora de la sección de alcohol barato de este supermercado. Y ahí estoy yo diciéndole, vea, el vodka es un destilado de granos. Ajá. Y esto está basado en caña de azúcar. Entonces, este es un azucarero. Usted padece diabetes. Entonces, pase a ser doctor. Y a preguntarle si el maestro tenía broncas de azúcar, que mejor no tomara ron, que mejor tomara vodka y todo. Y el maestro nada más me dice, ¿y cuál pega más? Lo cual me ofende porque digo, ay, por eso este cabrón me llamó a mí. Ajá. Tengo cara de chichero. Ajá. Entonces, me molestó que este maestro llegue y me agarra a mí. Puedo haberle preguntado a cualquiera de los empleados del supermercado, pero no, me tienen que agarrar a mí para decidir qué se va a tomar. Y al final yo ya, cuando ya llevaban tres preguntas del maestro, ya que el maestro ya agarró confianza, le hago yo, este dale tres mil, este dos mil, este le sale más barato. Ya le apelé una vez a la billetera del maestro. Ajá. Y luego con toda la educación del mundo agarro a la botella de vodka, porque le abrió la vodka, y se va. Y ahí ya se me sube el apellido, ya me calenté, pero luego me vuelve a ver con una mirada como de me quiere ver enojado. Él me puso la cara de me quiere ver enojado. Al chile. O sea, con los ojos me hizo la pregunta. ¿Quiere que saque los machetes ya? Y tengo que confesar que pasé como una hora en la sección de verduras, esperando a que se fuera. Madre, tal vez ese madre lo que estaba haciendo, te estaba preguntando cuál pegaba más y todo porque te quería regalar esa pacha de... ¿De qué era el ron? Ah, él era fan de la paja, güey. A ver, exactamente. ¿Cuál de estos pega más? Acá nos traen birras, allá no hay mequil. Y esta, la de vodka, pega más. Muy bien. Tome paja, se la regalo. Tome, madre. La paja nocturna. Podrán copiarnos. Podrán imitarnos. Pero nunca igualarnos. Casi siempre superarnos. Superarnos. O sea, yo los veo con cara de que este madre con las manos cruzado, 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 madre, cruzado, cruzado. ¿Manos cruzadas? Solo hay uno que la está pasando bien, madre. Están, sí, sí. Con la vibra, no la suelta, madre. ¿Cuál era el que estaba hablando? Los brazos cruzados. ¿Y en qué momento va a empezar el show? Ya empezó, maes. ¿Cuál era el que...? Ya empezó el show. Sí, 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 sí. El show empezó hace 20 minutos, madre. Este es el show. Esto es lo que hay. Qué pena. Ya lo hemos dicho como en tres episodios. Es lo que hay. La paja, episodio 53. Agachate. Muy bien. Yo creo que ese es el título de hoy. Episodio 53. Agachate. No, qué fuerte, ma. ¿Vos sabes, ma, que para hacer un programa mainstream tenemos, aparte de que modernizarnos con versiones en video de todo esto, ma, hay que tener también nuestra cuota de chistes de pinga. De caca. De caca y de rimas populares. Hay que hacer eso, ma. El caso contrario, no, no, no. La vez pasada le dedicamos un buen rato al electrovelo, ma. Sí, a mí me frustró porque tratamos de toda manera de sacarle el chiste al mecánico, ¿verdad? Ma, pero hablamos del electrovelo. ¿Qué es el electrovelo? Yo todo lo que quería era que él tirara la vara, que todos sabemos. Muy bien, ma. Todo un caballero, ma. Un caballero que venía con su señora, si no me equivoco, no sé si es su señora, pero luego nos dijo que era papá de... Entre los dos tenían mellizas. Sí, exactamente. Puede ser que ya no están juntos y que fueron, ¿verdad? Después de haber ido al show o algo. Exacto, exacto. La cosa es que no le logramos sacar al ma, que era el electrovelo, pero al puro final, yo quería casi decirlo, pero ya al final no me dio. No, no. Porque yo lo que quería era que el ma dijera, yo le preguntara, ¿qué es el electrovelo? Y el ma dijera, una pinga así con este vuelo. O su abreviación, que es otra versión posible, que es que ese es el electrovelo, agachate y conocerlo. Ese era todo el chiste y no dejamos, no logramos que este ma lo tirara. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Y eso sigue siendo la paja nocturna. Vital antes de dormir. Oh, wow. Oh, wow. ¿Cómo le están pasando ustedes ahí atrás? ¿Están bien? Tiene una cara de aguevados, madre. No sé si es la luz o qué, ma, pero debe ser la luz. Es que, digamos... ¿Ya están borrachos ustedes o está todo bien? Todos estos están iluminados, pero al puro fondo no veo a nadie ahí de ese lado. Ellos son feos, madre, pero la están pasando bien. En cambio, ustedes son bonitos, madre, pero puta, o sea, se... No, mentira, no son feos ustedes ya, no son feos. Solo este huevón mechudo, madre. Luego de este, madre, de crear ese ambiente tenso de acoso sexual, vamos a... Vos tenés que entender algo, Pérez, madre. Hay una edad en la cual uno no puede andar por la vida diciendo, ustedes sí son una pareja bonita. Ustedes son todos bonitos. Se sintieron... ¿Vos crees que los... Bien guapos. Los violenté, madre. Yo no digo que los violentaste, solo que suena creepy. Ok. Ya hay un punto en el que ya suena como... Tan bonitos ustedes dos... Y tan ahuevados. Y tan ahuevados. A ver, a ver, anímense. Una sonrisita. Anímense, a ver, sonríame un poquito. Qué fuerte. Eso es creepy. ¿Quieren un confitito? Eso es creepy, madre. Vamos a la paja pregunta. Pregunta, pregunta. Oscar nos pregunta, ¿cuál es el problema que se tienen con la dulce vida? ¿Por qué le tiran tan feo siempre que hablan de ella? Voy a leer la pregunta mejor como la escribió Oscar. Sí. ¿Cuál es el problema que se tienen con la dulce vida? ¿Por qué le tiran tan feo siempre que hablan de ella? Oscar, me gustaría tener una respuesta un poco más fina, más elegante, pero... Lo cierto es que es por cochina y asquerosa envidia y eso es todo. Pérez audicionó para la dulce vida. Y me rebotaron, madre. Y no lo escogieron. No. Yo ni fui porque sabía que no me iban a escoger. Y ya, eso es. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como Coco Vargas, madre. Le tiramos a todos los programas en los que no está. Ya. Y después bailamos. Y después ya... Cuando ya se hartan de no invitarnos a nada, nos invitan y ya dejamos de hablar mierda del programa. Al que nos invitaron. Ya. Sí. Eso es todo. Que, por cierto, ¿ya sabes si va a haber nueva temporada? No, no sé. A mí no me van a... No creo que me inviten a mí, madre. O sea, no es como que te van a llamar y te van a decir esto ahí. Pero, ¿te acordás que vos audicionaste la temporada anterior? ¿Qué tal si llegas? Y te acordás que te pusimos ahí empelando el ojo, madre, cuando hiciste... Te hiciste un chiste ahí, güey, inapropiado. ¿Sabes qué puedes hacer vos, madre? ¿Qué? Vos puedes decirle a Norval... Usted es desagradable. Usted pasó mi audio empelando el ojo para humillarme. Uy, sí, cierto. Y hacerme quedar mal. Y llegas con la cara maquillada de payaso, madre. Sí, madre, me encanta. A la dulce vida. Madre, sí. Y cuando Norval te invite, madre, bailás, entras al escenario bailando, madre. Uy, sí, madre. Y el resto te lo dejo a la creatividad tuya, güey. Ahora en México compre un saco morado, madre. Vaya, vaya. Ahí está. Porque te conté que voy para México. ¿Vas para México? Puta. Ismael Tencio pregunta, les tengo una pregunta. En un caso hipotético en el que ustedes son una persona totalmente distinta y tienen que pasar toda la eternidad en una isla desierta acompañados de una copia o clon o como quieran llamarle, de ustedes a como son actualmente o como creen. Ah, este hombre se comió las comas también. ¿Cómo creen que sería esa estadía en dicha isla aguantando a un clon de Medina o Pérez respectivamente? Saludos desde el lejano pueblo de Cartago. Yo no entendí una cosa. O sea, ¿es un clon? O sea, ¿mi clon es mi clon o es tú? No, si es mi clon. Es que si vos te quedas en una isla con mi clon, es la misma miércoles. Sí, exactamente. Entonces yo creo que sería como que vos en una isla desierta con un clon tuyo. Horrible que nos quedamos en una isla desierta dos clones de Pérez. O sea, un... Solos. Dos Pérez y dos Medinas. ¡Y, mae! Dos y dos. ¡Y, mae! ¿Se hacen dos bandos? No, totalmente, mae. ¿Cómo serán esos bandos, mae? Pajeros uno, pajeros dos. Ustedes tres contra mí, mae. Fijo, así se va a hacer, mae. Yo sé que así va a ser. Medina uno. ¡Mae! Estoy harto de Pérez. Algo hay que hacer con Pérez. Medina dos. Má, estoy de acuerdo conmigo. Y Pérez Clon. Hay que apiarse. O sea, o sea, el problema es que... O sea, o sea, ahí está Pérez. Pero hay que matarlo. Yo propongo, pero es que es complicado. O sea, yo para eso mejor voy a abrir un curso. Sobre cómo matar a Pérez. Matrícula a partir de noviembre. Vale. Qué bueno un curso de cómo matar, mae. Un curso de cómo matarse a sí mismo, pero sería el clon matando a Pérez. Mae, yo creo que yo me entretendría bastante, mae, con un Pérez. ¿Con un Pérez? Sí, o con otro Pérez, mae. Yo creo que... Sexualmente no, porque yo soy un polvo ahuevadísimo, mae. Entonces, de fe, hijo, mae. Eso estaba pensando. Si vos te empiezan a salir necesidades sexuales... No. ...y tenés tu clon... Yo no me cogería a mí mismo, mae. Sería homosexualidad, sería narcisismo, sería... Mal gusto, mae. Pero se pueden... Nada de eso, mae. Pero se pueden... ¿Se pueden consolar, mae? No. ¿Se pueden decir, es lo que hay? No. No. Yo me conozco, mae. Automáticamente usted diría, no, y el otro clon, no. Voy a ir a buscar un hueco en la arena. Sí. Yo creo que dos Medinas solos, en una isla desierta, mae, no han pasado diez minutos y ya nos asesinamos mutuamente, mae. No. Sí. No. Mae, yo creo que sí nos matamos mutuamente. No creo, mae. Se van a tener miedo, mae. Vivirían en ambos extremos de la isla. Pero van a echarse una hablada, mae. Van a ir a buscar a... Van a ir a buscar a quién... Con quién hablar mal del otro Medina, mae. Van a hablar... Van a hablar, hablar, hablar... Y van a hacer un podcast al respecto. Y no van a... Y no van a buscar refugio, no van a buscar nada para comer. Ajá. Y se mueren. Eso es lo que pasaría con dos Medinas. Hablan, hablan, hablan. Nadie toma la iniciativa para... Mae, ¿sabe una de las cosas que haría uno de los Medinas, mae? Haría un podcast de lo mucho que odia el otro Medina, mae. Y diría que un montón de gente lo escucha, mae. Bienvenidos al episodio dos, mae. Estoy aquí con Medina, mae. Era lo que hizo hoy ese hijo de... Mae, usted diría de fijo... Un montón de gente me ha preguntado... Que qué opino acerca del otro Medina. Que sí nos pregunta un montón de gente cosas de la paja, maldita sea. Siempre cree que invento esta vara, mae. Yo sé que usted no está acostumbrado a que lo quieran. Esa palmera... Pero ocurre... Ha preguntado... Ese matorral... Ah, pero Tom Hanks lo hace con una bola de voleibol... Y ahí sí es un ganador del Oscar. Ahí sí es película. Ah, pero a mí no me puede hablar la palmera. Haceme una pregunta para mi podcast. Dice, al final... Me imaginé el podcast como... Mae, ¿vos te acuerdas de la isla de Gilligan, mae? Sí. Cuando los más hacían un montón de... De varas tecnológicas con cocos, mae. Sí. Qué tan vulgar, mae. Están en la isla de Medina. La isla de Medina, mae. Estaba Medina. Y también Medina. Y Medina. Están Medineando. Y hablando. Y todos los Medina. Y todos los demás. Yo creo que lograríamos llegar a un acuerdo para, de alguna manera, milagrosa, tener sexo homosexual y que uno de los dos quede embarazados y nos reproduzcamos, mae. De alguna manera lograríamos quedar embarazados, mae. ¡Wow! Sí. Y logramos... ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Y logramos salvar la población. De Medina. ¡Oh, wow! Al cubo. Ismael Tencio se despide diciendo, al final, saludos desde el lejano pueblo de Cartago. ¡Ah, con razón este mae! Con razón está acostumbrado a lo de Islas Desiertas. ¡Oh, oh, oh! Desde Cartago. Sí. Nos pregunta... Esta es otra pregunta. Otro Ismael. No voy a decir el apellido porque resulta que es menor de edad. Ok. Por si acaso. Y dice, hola pájeres, yo me estaba bañando. No sé si quiero seguir leyendo eso. Menos es un menor de edad, güey. Dice, yo me estaba bañando hasta que pensé que, como ustedes saben... Yo no sé nada de usted bañándose, Ismael. Ni me interesa saber. Qué mal contexto para poner, ustedes saben... Sí, sí, es que me estaba bañando y como ustedes sabrán... Como que yo estuviera ahí escribiéndole, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo le fue bañándose, Ismael? Y un copitico dice... Sí, 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 o sea... ¿Cómo me dicen? Mauricio Víquez, Ismael. O sea, no. Perdón, sacerdote Mauricio Víquez. Ex sacerdote. Ex sacerdote Mauricio Víquez, sí. Bueno, en fin. Como ustedes saben, entre más viejos nos ponemos, el pelo se nos pone blanco. Ay, Dios. Así que creí con el... Creí que el color del pelo servía igual que una impresora por su tinta. O sea, si el pelo está blanco es que se le está acabando la tinta. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si es pregunta o reflexión. Y este tema de bañándose, pensando en eso, me asusta porque es menor de edad, lo cual significa que tuvo que tenga canas. Y si le están saliendo, no quiero saber dónde le están saliendo canas, ma, y si ese es el... No te puedo poner a servir algo porque botás los cubiertos. Perdón, era el modo papá que pongo yo cuando se cae algo, procedo a regañar ahí. Eso es un clásico, eso es un clásico. Ya es un clásico. Cuando se cae algo, sale papá. May, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el hecho de que uno tenga pelo blanco que se le está cagando la tinta? Es una falta de respeto a la gente mayor, May. Ojalá lo escuchen él, este, May, para que lo caguen. May, no, no, no. Que tiene insuficiencia capilar... Insuficiencia capilar pigmentaria, se llama. Ah, insuficiencia. May. Que yo padezco eso también. Es que hay una situación aquí que a mí me parece muy perturbadora y es esta. Vea. Aparte... Vea lo que yo pude... Vea como yo pude haber hecho la pregunta. Yo pude haber hecho la pregunta así. Cuando a una persona le empiezan a salir pelo... El pelo cuando se hace viejo, le empieza a salir blanco, lo cual significa que a la impresora de pelo se le está cagando la tinta. Yo pude haber hecho la pregunta así. ¿Qué tiene que ver con que se está bañando? Por eso. ¿Por qué no se tuvo que poner la imagen de él bañándose? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué tiene que ver que él se esté bañando con el pelo blanco? O sea, está bien, May. ¿Con quién se está bañando que le vio algo blanco? Ese es el punto. Ese es el punto. Ismael, ¿tenés algo que contar privadamente? Este es un espacio seguro. Porque esto yo lo corto de la grabación y si hay que hablar con alguna autoridad... Hablamos, Ismael. Yo no sé si esto es una clave que nos estás diciendo, de que algún huevón canoso se está poniendo en mañas raras bañándose. Decinos, Ismael, decinos, man. Bueno. Nos pregunta Fabi. Pajeros, mi pregunta es directo al grano. Gracias, Fabi. Espero me entienda en el desmadre mental que yo sola me hice. Si decimos que la neblina ya se fue, ¿es porque baja o sube? Ajá, ajá, la neblina. Exacto. Dice, cuando en el centro la ciudad está con neblina, es porque vino desde arriba, o sea, una zona alta. Las montañas, pues, sí, ya entendimos cuál es la zona alta. Solo le faltó decir arajo. Sí. O ya bajó porque se fue. Como cuando está lloviendo dicen, el agua ya bajó. Espero que respondan esta inquietud y la neblina me deje irlos a ver pronto. Saludos, se les quiere. Yo no sé para qué se complica esta mujer. Cuando hay neblina, hay neblina, y cuando no hay neblina, no hay. No, pero esto... ¿Cuándo he escuchado a alguien diciendo, ya bajó la neblina? No, la neblina se fue, se disipó. No, pero esto a mí me permite hablar de una situación que es esta. Cuando anda le dicen, May, usted está ahí en San Pedro, May, y empieza a subir, May. Sube y sube y sube y sube, May. Y llega a... ¿Dónde? ¿Dónde llega cuando sube, May? A la cima del cielo. O sea, usted está en San Pedro y usted no sube. Donde el cielo te puede tocar. Donde el viento te rosa la cara. Ricardo Montaneri, ignorantes. Sí, sí. Sí, de llevarte a la cima del cielo. Sí, es cierto, es cierto. Pero ese no es el punto. El punto es que, May, usted puede avanzar en cuatro direcciones cardinales. Usted no sube o baja. ¿Por qué la gente da direcciones? May, llegas ahí al banco, May, y subís, May. Doscientos metros. ¿Qué significa subir? Derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, May. ¿Bajar? Cuando uno va para el oeste y le dice, ahí baja, quinientos metros. ¿Hacia el oeste es bajar? Creo. ¿Hacia el oeste es bajar? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es que yo no soy tierraplanista, entonces yo sí creo que tenga su curvita. Entonces yo sí tengo el idea de que bajar. ¿Les han dado una dirección que es subir y bajar? Claro. ¿Y lo entienden? ¿Sí lo entienden? A mí me dieron una dirección una vez que decía... Dependiendo de si hay una cuesta o no. Pero es que a veces no la hay. A veces no hay una cuesta. Si hay una cuesta es más fácil. ¿Por qué no dice? Ah, empiezo. ¿Hacia dónde va la gravedad? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Agarro una bolincha, la pongo en la calle, May. Y si va para abajo la bolincha, May, entonces es bajar y el otro es subir, May. Ya, me monto en el carro, May. Le digo a todo el mundo, ¡Ey! Estoy viendo a ver dónde es arriba y es abajo, déjeme en paz. Me monto en el carro y me voy. Para arriba o para abajo. ¿Por qué no mejor nada más dejas el carro sin frenos y... Y es en qué dirección sube y baja y ya? Entonces ella tiene una muy buena pregunta porque la neblina... Ok, la neblina viene en la montaña... Ah, pero yo monto una... Recibo preguntas de la iglesia estarquiana y ahora resulta que la de la neblina sí es válida. ¿Sí? Me pasas criticando las preguntas que me mandan de la iglesia estarquiana del chasquío de los últimos días. La... la... las preguntas... La iglesia estarquiana y la neblina son exactamente lo mismo que las canas y bañarse, May. No tienen ni mierda que ver una con la otra, May. No, no te metas con Ismael que puede ser una víctima y tenemos que investigar todavía un poco eso. Yo no sé qué le pasa a Ismael, May. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber... A quién no preguntar nunca más. Yo creo que yo quiero hacer algo en este caso, pues, yo creo que es importante hacer lo que es entrevistar, pues, a la señora. Porque yo quiero, yo quiero realmente... Vamos con... vamos a entrevistar... Yo quiero, yo quiero ganarme el beneplácito de las señoras y sé algo que yo quiero en el fondo de mi corazón es que me perdonen las señoras por todo lo que dije en septiembre. Vamos para allá, ¿te parece? Andá. Voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Estamos aquí. Vamos a meternos por este lado. Hola, hola, hola. Permiso. Estos son nuevos, ¿verdad? Estos acaban de llegar, sí. Sí. Habrán pagado. ¿Les cobraron la entrada, no? No sé yo si pagaron la entrada. No, no les cobraron la entrada. No importa, no importa. Por si para lo que es... Para lo que es, ¿verdad? Eso me recuerda a Gorgojo, que decía el chiste aquel de... Gorgojo decía el chiste aquel de que una vez estábamos tocando... No sé si usted se lo sabe. Una vez estábamos tocando y nos dijeron, Gorgojito, ¿ustedes por qué tocan tan mal? Yo le dije, para lo que ganamos, entonces cobren más, y para lo que tocamos... Gorgojito era un clásico, ¿verdad? Sí. Ana. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo está, Ana? Muy bien. Esta es la segunda vez que usted viene a La Paja Nocturna, ¿verdad? De la vez pasada. Sí. Y seanos honestos, ¿no? No nos hieren los sentimientos. Los de Pérez, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál paja le ha gustado más, esta o la anterior? La anterior. La anterior, claramente, sí. En nuestra defensa es que grabamos un episodio... Pero yo soy el que suelo creepy, ¿verdad? Sí, es que grabamos... Ahí se para la parte de una señora y le pregunta cuál paja le gustó más, pero yo soy creepy, ¿verdad? Es que yo lo dije de una manera más natural. Lo hubiera sido ustedes... Vea, hablando de paja sana, ¿cuál le gustó más? ¿La de ahora? O si no, le pregunto a los bonitos de allá atrás. No, o sea... Ana, ¿de dónde? Bueno, es la mamá de... De Santa Valeria. De Santa Valeria, ¿verdad? De Santa Valeria, ¿qué le hemos...? Aquí está Santa Valeria. A Santa Valeria la hemos santificado ¿cuántas veces ya en el santoral? Como tres. Tres, cuatro veces, más o menos, por ahí va. Bueno, ¿qué se siente ser madre de una santa? Ay, muy especial. Muy especial. Por acá tenemos... ¿cuál era tu nombre? Ana. Ana. Ana también. Vos dijiste algo ahora que estamos fuera de grabación de que... No, Ana, Ana ha recitado los comerciales. Ana es una verdadera pajera, porque estoy hablando como mexicano, no tengo idea. Porque sos un polo, güey. Por eso. Porque estás de polo desde ya sacando el acento. Cuidado regresas hablando como mexicano por un fin de semana en México, güey. Cuidado. Es como Gabelo Conejo cuando se fue a España. Y un mes después regresó, estoy muy feliz de estar allá, en el Albacete. No, Gabelo no, la esposa. Pero sí, me recuerdo, güey. Ana, ¿de dónde nos visita, Ana? De Poaz, de Poaz de Alajuela. Poaz de Alajuela, nosotros aquí atrasando esta vara, güey. De Poaz de Alajuela. Ahora está viviendo en San José. Por esta vez la vamos a perdonar. Vengo ocho, quince días, me quedo con ella y así. Y su hija la quiere tanto que cuando viene a San José, la hace venir a este programa. Sí, ella me ama. Qué mala nota. Yo creo que sí es santa. ¿Qué gustos musicales tiene Ana? Me gusta solo la música romántica. ¿La música de dónde? Romántica. De romántica. A ver, díganos a alguien ahí que le guste. Facundo Cabral. Facundo Cabral, qué bueno, Facundo Cabral. Rafael y todas las del tiempo. No sé, muchos años. ¿Sandro? ¿Sandro? Poqui, claro. Poqui, no tanto. Ya le emocionamos, ¿verdad? Podríamos decir que Ana es una crítica de balada romántica. De balada romántica, sí. Conoce, conoce, ¿verdad? ¿Ahí va a karaoke eso? Claro, me encanta todos los sábados. Todos los sábados va a karaoke. ¿Qué cantas? ¿Qué suele cantar? No, yo no canto. ¿Usted no canta? Nada más va. No, no, solo voy a... ¿Usted va a...? Porque es crítica de karaoke. Es crítica de karaoke, muy bien. Sí, sí, sí. Yo diría que tenemos suficiente información para hacer un perfil de Ana, ¿verdad? A ver, sí. Ana, le dejo el micrófono acá. Mane, vos pusiste a doña Ana bastante nerviosa, ¿verdad? ¿Está nerviosa, doña Ana? No, Ana, usted está en buenas manos, no se preocupe. Me chilló, me chilló, eso sí. La chillé. Se chilló, ok, perfecto. Es que eso es lo que hago yo. Usted sabe cómo es, usted sabe. Pero yo soy el creepy, ¿verdad? Yo soy el creepy aquí, ¿verdad? O sea, ustedes que acaban de llegar, sepan que yo soy el creepy aquí, o sea. No le pierda el tramo. Ay, qué creepy que es. Bienvenidos a un segmento más de Infames Perfiles, Perfiles Infames, en ya su edición 427 de la vigesimonovena temporada, galardonada con 47 Emmys, 25 Grammys, 34 premios de la Academia Oscar y próximamente el Premio Nobel de la Paz de Oscar Arias. Yo soy son fritón Javier Medina y me acompaña, como siempre, el mexicano Pablo Pérez. Hoy hemos estado en un evento importante, un miércoles. Hemos tenido en este programa a luminarias de la mecánica, de la música, de la crítica, de la educación. Tuvimos anteriormente, hace varios episodios, a una crítica de Luis Miguel, pero ella era especializada en Luis Miguel. Hoy quiero hablar directamente con la directora de la Asociación Nacional de Críticos de Karaoke, la cual ha venido desde Poaz de Alajuela para acompañarnos hoy y deleitarnos con sus conocimientos y los cánones con los cuales se juzga a los cantantes borrachos de karaoke. Quiero que recibamos todos, con el aplauso que se merece, a la directora de la Asociación Nacional de Karaoke costarricense, Ana. Ana, bienvenida a Infames Perfiles. No tiene idea del honor que nos da para nosotros el hecho de que usted, bueno, más bien su hija la traiga hoy. Por segunda vez, primero que nada quiero darle la bienvenida y número dos, hacerle la pregunta que todos, 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 todos queremos saber. ¿Nino Bravo? ¿O Nino Contento? Por eso va a México. Metamos otro remate ahí. ¿Cuál sería el cantante que usted recomendaría para que cualquier tipo que está levemente borracho empiece a cantar a las dos de la mañana en un karaoke? A Vicente Fernández. Vicente Fernández. Ajá. ¿Qué tanto le gusta a Ana Vicente Fernández como cantante, primero que nada, y segundo, para que otros borrachos lo canten? No me gusta. ¿No le agrada a Vicente Fernández? No. O sea, usted lo que me está diciendo es que para que el borracho ya le vaya mal desde el inicio, empiece a cantar lo que a usted no le gusta, Vicente. Sí, cuando ya están borrachos, ya no saben ni qué están cantando. ¿Tiene alguna marca, alguna libreta, o algunos cánones que utilizan para calificar a un cantante de karaoke? No. Solo veo y escucho. Es meramente... O sea, usted aprendió de oído. Más o menos. ¿Dónde se encuentran los cantantes más desafinados de Costa Rica en todo el recorrido que usted ha hecho en todo el país? En Poás. ¿En Poás? En Poás. ¿Vos sabés que Poás es la tierra de Davis Núñez, el imitador y cantante, que es barítono, de hecho, Davis Núñez? Es barítono. Es barítono. ¿Ha escuchado usted a Davis Núñez? No. Entonces, ¿no es tan famoso en Poás? No, es famoso en La Dulce Vida. Pero en Poás hay muy buenos cantantes, muy buenos cantantes. ¿Alguno de los que nos quiera hablar, mencionar? ¿O no quiere hacerle publicidad? No, mejor no. No quiere, no quiere. Ah, suena como a una historia amorosa por ahí, ¿verdad? Ah, y me da la razón para allá, me da la razón. No, no, yo no creo. Ana tiene pinta de profesional. Ella no mezcla negocios con placer. No, no, para nada. Tenemos a su hija haciendo el gesto como de que no. De que cortala. Cortala, cortala lo de profesional. Hablando de asuntos, yo creo que aquí me voy a ambientar. Yo creo que ya tenemos suficiente confianza. Ana, ¿Camilo Sexto o José José? De los recientemente muertitos, ¿cuál es el favorito? Camilo Sexto. Camilo Sexto, ¿verdad? Sí. Le duplico la apuesta. Camilo Sexto, Nino Bravo. Camilo Sexto. ¿Qué potencia? Camilo Sexto, Nino Contento. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Se la triplico. Camilo Séptimo. ¿Qué te parece si pasamos a otra sección? Ana, 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 Ana. Démosle un aplauso a Ana para participar hoy del segmento. Y esperamos en el futuro nuevas críticas de Karaoke. Gracias. ¿Quiere llevar La Paja Nocturna a su teatro, bar, restaurante o evento privado? Contáctenos escribiéndonos a info arroba la paja nocturna punto com y le aseguramos que se va a arrepentir. Les recordamos que vamos a estar en nosotros, Medina y yo, si yo vuelvo del avión, porque no sé si les comenté que voy para México. Si vuelvo, entonces vamos a estar el próximo miércoles en el Open Mic, que es en el Valhalla. Entonces llamen al Valhalla, vean la página de Daniel Ugalde, donde va a haber un Open Mic, que son un montón de comediantes que están probando material, comediantes nuevos, comediantes viejos, probando material nuevo, tirando material viejo. Es un show con ocho comediantes, los miércoles en Valhalla. Háblenle a Daniel, reserven su espacio, digan que escucharon este anuncio en La Paja Nocturna y obtengan un 2x1 en los miércoles de Open Mic en el Valhalla. Y bueno, el sábado 2 de noviembre, que ya probablemente este episodio va a salir de hoy en 8 posiblemente. Entonces el sábado 2 de noviembre estamos en el Lobo Estepario, en el Salón Tractat. Esta es la Paja Vespertina, a las 4 y 30 de la tarde. De Lobo Estepario, Salón Tractat, sobre Avenida Segunda, en frente de la Fundación Arias. Y les recomiendo que vayan ahí, estamos haciendo eventos en las tardes y está pegando muy bonito, a la gente le está gustando. Y es un lugar bastante comodito para estar también, así que pueden ir ahí también en el Tractat. Esa es La Paja Nocturna, a las 4 y 30 de la tarde. Nos pueden reservar al 89743041 al WhatsApp y les hacemos 2x1 si pagan la entrada vía SIMPE móvil. Y muchos me han preguntado y les ha dado soporte. Con respecto al SIMPE móvil, les recomiendo que se metan a SIMPE móvil, regístrense en SIMPE móvil, me lo van a agradecer. O sea, es una aplicación, más bien es una forma de pagar muy, muy práctica. Más bien Pérez se los va a agradecer. Sí. Digo yo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Ey, muchísimas gracias. Esto fue La Paja Nocturna, vital antes de dormir. No, 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 no. Gracias a la mesa grande aquí. Ya perdimos a uno, ¿verdad? Perdimos a dos. No se va a arranchar. Tienen que ir a bretear. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Viven en Cartago. Ah, la isla de Cierta. Claro, eso fue, eso fue. ¿Ustedes qué? Ustedes bien, bien. O sea, todo bien. ¿Qué dicha? Una pregunta, ¿los de Poase? ¿Vuelven a Poase o se están quedando en San José? Ah, no, se están quedando aquí. Ah, ok, ok. Está preocupado. Váyanse, váyanse. ¿Y qué? ¿Ustedes van a volver la próxima vez? ¿Vienen temprano la próxima? ¿Sí? No. No, este maje no, este maje no. No, este maje tiene cara de en la puta de volver a venir. ¿En qué momento me encontré esto? Bueno, muchísimas gracias. Chao. Pérez, Pérez. Vea. Yo quiero, yo creo, 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 que después de una semana de muchas tribulaciones que están azotando al país y a Latinoamérica en general, en Chile también, tomando en cuenta el hecho de que en medio de tanto problema vos estás siendo bendecido con la posibilidad de viajar a México y que te traten como un Hernán Jiménez allá en Toluca. Yo creo que lo menos que puedes hacer es agradecerle, maje, a los santos, santas y santes que hacen posible que te vaya tan bien en la vida aunque no te lo merezcas. Es por ello que hoy quiero convocar a los santos, santas y santes para rezarles en un muy merecido santo oral. ¡Odio esta sección! ¡Pérez, no sea llorón! ¡Santa Ana Aguilar! ¡Paremos esta vara que la pobre hace rato quiere orinar! ¡Santa Valeria Chacón! ¡Dicen que es de ayer andada en mero fiestón! ¡San César Valdín! ¡Te traía una chema pero ya la vendí! ¡Santa Ana Morera! ¡Una señora muy risueña, usted viera! ¡San Steven Salazar Villegas! ¡Días de esperarte, weón, y hasta ahora llega! ¡San Farid Moreno Montana! ¡Dicen que anda pegadísimo de la mañana! ¡San Brian Zamora Navarrete! ¡Usa condones baratos por soquete! ¡San Luis Solano Tenorio! ¡Préstame esa cara para ir a un velorio! ¡San David Garro Núñez! ¡Fuma mecha desde el domingo hasta el lunes! ¡San Daniel Cisneros Rodríguez! ¡Te vi en el Facebook y vi que a Maluma sigues! ¡San Sebastián Fonseca Cordero! ¡Le ofrecieron un poquito, pero se la comió entero! ¡Santa Noemio y yo Amora! ¡Le gustan los chatas! ¡Vi que se ligó uno ahora! ¡Santa Deinavich Bustos! ¡El novio no es tan guapo, pero es pa' todos los gustos! ¡San Anthony Rodríguez! ¡Sos pajero fiel, pero no te cachoches, higues! ¡San Esteban Alejandro González! ¡Vos también fumas marihuana y los aves! ¡Santa María José Morales Gin! ¡Gracias a los pajeros que hoy nos aguantaron hasta el fin! ¡Amén! Esto fue La Paja Nocturna, yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tratamos de la internet. ¡Muchas gracias gente! ¡Chao! Muchas gracias a ustedes por haber venido y acompañarnos a hacer posible un episodio más de La Paja Nocturna. Recuerden seguirnos en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Radio Public, LaPajaNocturna.com Muchas gracias de verdad por su cariño y por su fidelidad. Se les quiere un montón y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! Gracias.